Atrévete con Javier Cárdenas Sí, díganme, buenos días Muy buenos días Quisiera hablar con la señora don Silvia Dígame Hola, muy buenos días, vamos a ver Soy un abogado que hice un trabajo para ustedes de ponerme en contacto con el señor don Antonio de una constructora referente a unos problemas que tenían ustedes de vivienda Después hace ya bastante tiempo y bueno, pues a día de hoy, bueno, yo hice mi trabajo, digamos, correspondiente no sé si ustedes habrán tenido noticia, pero yo no he vuelto a tener noticia tampoco No, yo nada, ni noticias suyas, ni por parte del constructor Bueno, usted sabe que yo mandé un burofax en referencia, por supuesto a la reclamación de los desperfectos que había en su vivienda Yo estuve hablando con el señor Antonio y estuve comentando que él les quiso dar una liquidación de un dinero que ustedes tampoco quisieron cogerlo ¿Es cierto o no? Sí, pero eso fue antes de que yo me pusiera en contacto con ustedes Ya, ya, pero bueno, yo ya le cuento la situación Yo lo único que tengo es aquí una factura de unos gastos que he ocasionado de mi trabajo y que quiero cobrarlos Bueno, pues veré antes de pagar esa factura tengo que ver varias cosas Bueno, pues vea usted lo que tenga que ver, señora lo que no podemos hacer es estar Tranquilo, tranquilo No, no, si yo estoy tranquilo simplemente lo que le quería decir a usted lo que le quería decir a usted personalmente es que ustedes son lo que son ustedes pues unos sinvergüenzas No, 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 se lo digo de verdad porque estamos trabajando para ustedes resulta que no han dado ustedes señales tampoco Yo nunca he tenido respuesta de ustedes Ustedes si vienen a un despacho de abogados y se hace un trabajo y se está haciendo, digamos el contacto directo con el constructor porque hay un problema de unos defectos de una vivienda Yo tengo aquí una factura Déjeme terminar, señora, ahora mismo, por favor Entonces, usted tiene aquí ahora una factura que quiero que me la pague y que me olvide Pero usted págueme esta factura como abogado y como trabajo que he invertido mi tiempo en ustedes Y ustedes, vuelvo a repetirle son las típicas personas que son inútiles en la sociedad y ustedes, bueno, pues encima de que van ustedes a lo que es el poder de los abogados que somos los que sabemos las leyes pues usted ahora se siente como pues como la tonta perdida en el campo Pues igual Eh... Nada, no sé, ¿qué quiere que le diga después de todas? No, que me pague, que me pague Si yo no creo que me diga nada Después de todas sus palabras Que me pague No sé qué le hace gracia Hombre, la falta de educación desde su bufete, entre comillas, de abogados Sí, usted sí la tiene, ¿verdad? Casiadas y educadas como quieran demostrar que son No, lo que ocurre es que ustedes se piensen que los abogados somos personas que vivimos del aire y que estamos aquí nada más que para recibir un poco las tonterías de ustedes Ay, por mí, es que usted sí está diciendo tonterías, ¿no? No, yo no digo ninguna tontería Es que está poniendo en mi boca palabras que yo no he dicho No, sí, sí Yo simplemente le he dicho a usted que yo nunca tuve noticias por parte suya y de eso hace más de un año Correcto, correcto No, pero es que usted tampoco se puso en contacto con nosotros en el despacho Es decir, que usted no esté hablando Usted por esa boca sucia, llena de pelos Perdóneme, señora Y pague usted la factura que nos debe en el despacho Sí, déjense ustedes de tanto teatro Y si son ustedes unos pobres Pero unos pobres, oiga Llámala tú Ahora coge el teléfono tú Coge el teléfono tú Sí Silvia Que estaba comunicando Hola ¿Qué haces? A ver, me ha llamado del abogado de Moncada ¿Qué pasa? Me ha llamado reclamándome una factura de aquellos servicios que prestó pero como nunca nos llamaron ¿Una factura? Pero... ¿Y tú qué has dicho? Nada, he estado hablando con él pero es que me ha insultado y todo ¿Es que está insultado? Pero aquí la gente... Nada, es que le he colgado Joder Señora Silvia Señora Silvia Desde luego, desde luego Ya os habéis pasado Es que estaba reconociendo la voz Estaba reconociendo la voz tuya ¿Sabes quién es? Soy mala gente ¿Claro que quién es? Claro, Isidro Montalvo ¿Te dices? ¡Silvia! ¡Hola! ¿Qué tal, bonita? Que te estamos gastando una broma de parte de tu marido que ya está todo solucionado Vale Te paga la factura Venga, gracias Un besote muy grande a los dos Adiós Hasta luego, Antonio Gracias a todos Gracias, adiós En Cadena Dial ¡Atrévese! Con Javier Cárdenas